Teatro del Viento echa a volar nuestras ilusiones, miedos, tristezas. Nos obliga a reflexionar y a cuestionarnos. Nos lanza de golpe el porrazo de la realidad y nos lo endulza con la picaresca típica del cubano que vive en La Pachanga. Y espera un SMS de una isla sin saldo. La obra No Tengo Saldo es un canto al alma, un canto al espíritu de nuestra isla, al espíritu de la juventud cubana. Tal vez un poco desgarrado el canto, pero creo que es algo necesario. Esta pachanga es mía, yo la hice, la defendí, la construí y la verdad era que otro venga a fumarse el sudor de los campos de mi pachanga, a tomarse el ron que era la carne de mi pachanga. Un espectáculo visceral que apuesta por tocar la piel del espectador que viene a la sala y creo que eso es lo más importante. No Tengo Saldo cuando la gente lee, piensa que es una comedia, que es un juego y es todo lo contrario. Es un espectáculo que viaja al alma de las personas con los problemas de nosotros. Los problemas diarios de nosotros vistos desde la escena, vistos desde el arte y vistos desde el teatro. Con 20 años de creado, Teatro del Viento es referente de nuevas técnicas y montajes teatrales en Cuba. Irreverente y preciso, parece que no deja nada por decir cuando lo dice todo, aún sin saldo. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.